Dentro del cuarto informe de actividades del maestro José Alfredo Peña Ramos, rector del Centro Universitario de Tunalá, el rector general Ricardo Villanueva reconoció el crecimiento que este plantel ha obtenido en sus escasos 11 años de creación. Agregó que este espacio y el Hospital de Oriente, que aún se construye, son el legado del exrector Raúl Padilla López y que ahora les toca a ellos continuar con su conclusión y operación. Para ello, invitó a los universitarios y al gobierno de Jalisco a dejar los orgullos y trabajar de la mano por el bien de los estudiantes y de los jóvenes jaliscienses que merecen espacios adecuados y dignos para desarrollarse. Pero nos propusimos acercar la salud y ahí va ese hospital. Eso solo se logra dialogando. Eso solo se logra sin orgullos mal enfocados. Eso solo se logra con inteligencia emocional. Eso solo se logra, y lo digo claramente, si el gobierno federal, el gobierno del estado y la universidad nos coordinamos para trabajar juntos. Señores, fuera orgullos, mucha dignidad, mucha autonomía, pero tenemos que estar en la misma mesa acabando las futuras pandemias que son otras, las que tiene Jalisco. Y la universidad no es el problema en Jalisco. La universidad es el principal aliado de todos los jaliscienses. Y por eso, acompáñenme al diálogo al que tenemos que llevar la universidad, porque es por el bien de México. José Alfredo Peña Ramos, rector del Centro Universitario de Tonalá, habló sobre los avances de este centro universitario y destacó que en su centro universitario multitemático se cuenta con 15 programas de posgrado y pregrado. Que en 2022, su matrícula llegó a 8,788 estudiantes que se encuentran en búsqueda de oferta académica con la creación del Hospital de Oriente, su responsabilidad social, inclusión de cultura, entre otros logros que colocan al QTonalá no solo como el quinto centro con mayor matrícula en red, sino como uno con mayor proyección en sus 11 años de nacimiento. Peña Ramos dijo que los logros del Centro Universitario de Tonalá se deben al trabajo de todos los universitarios y académicos, pero en gran parte a Raúl Padilla que siempre impuso la educación para todos los jóvenes de Jalisco. En los 90 desde la rectoría general plantearon aquella ambiciosa visión que con la colaboración de grandes mentes concibió la red universitaria de Jalisco, la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el Centro Cultural Universitario. Me refiero a Raúl Padilla. El misionario, el impulsor inagotable de colosales propósitos educativos y culturales. Ricardo Villanueva y Alfredo Peña pidieron a los presentes ponerse de pie para brindar un minuto de aplausos para recordar y agradecer lo que Raúl Padilla realizó por el bien de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. Con información de Pablo Toledo López para UDGTV Cana 44, Guadalupe, Alcaraz.